Bienvenidos papus, ay me pegué a un video más en el canal, como están? Espero que muy bien, yo también porque mañana empieza CRL West, la CRL de nuestra zona, la competencia más esperada, la que más nos gusta, la que nos llena de emociones papus Y que les traigo hoy, les traigo mi power ranking, mi ojos ingles, open english, les traigo mis predicciones, la tabla, el orden con el que creo que van a terminar los equipos No soy adivino, pero bueno, son mis opiniones lo que yo creo que va a pasar Y bueno dicho esto, suscríbanse al canal, activen la campanita que hacemos directos diarios y vayan dejando su like porque ya les digo yo que les va a gustar Les va a gustar y bueno, yo creo que podemos ir empezando, último lugar, lo están viendo en pantalla Para mi, para mi y con un poquito si de diferencia, el roster más débil Yo sé que muchos dirán, no, Dignitas es más débil, no, Misita es más débil, no, Krim es más débil Para mi, Pain actualmente a día de hoy, el roster más débil, tal vez peleando con Krim Pero creo, creo que un poquito, un poquito por encima de ellos estaría, estaría Krim Pain Gaming, Koka, Lugdubs, Renan, Surical TS, creo que incluso han tenido rosters más fuertes en otras RLs Cuando tenían a Michifu, creo que tuvieron a Carnage, si no mal recuerdo, sí Antes cuando tenían a Wen, Koka es la primera vez que lo vamos a ver en una competencia grande Lugdubs no han dado fino, en la Nautil vimos que el jugador que más destacó fue Renan Pero Renan a priori va a jugar 2 contra 2, no creo que pueda jugar los 3 sets, no creo que lo dejen, vaya Entonces, creo, creo que vamos a ver a Pain sufriendo un poquito Por eso es que lo he puesto yo en último, en décimo lugar Bueno, no hay tanto que comentar, puede que el 2 contra 2 sea Renan con Surical TS Lo más seguro, lo que obligaría a Lugdubs a ir a un 1 contra 1 Tal vez prueban a Koka en el 2 contra 2 Vamos a ver que función cumple Koka en el equipo y vamos a ver que tal lo vemos de nivel Penúltimo lugar, Krimisports Para mí, a pesar de que tienen a Pedro, a pesar de que tienen a Belikin Les va a faltar un pelín, un pelín Por aquí tenemos a Krim, aquí lo tenemos Belikin, Diego E, X, Pedro y Geray Geray no lo hemos visto, es una incógnita al nivel que viene, no lo hemos visto últimamente X, Pedro ya sabemos que esta CRL va a ser a distancia, va a ser desde casa Y el internet no es como que le acompañe del todo a Pedro Pero por ahí leí en Twitter, no sé que tan cierto sea, que se iba a mudar para jugar Entonces puede, puede que sí tenga buen internet Belikin, que solo lo hemos visto en OCL Porque ni siquiera lo pudimos ver en Nautil, se quedó jugando allá Y Diego E, que fue el que intentó un poco despuntar en Nautil Pero al final no les alcanzó, se quedaron en los últimos puestos Así que yo creo que de nuevo les va a faltar un poquito A pesar de que tengan la incorporación de X, Pedro Que le da un salto de calidad Y el refuerzo de OCL de Belikin Creo que les va a faltar un poquito No es como que tengan ya una pareja establecida Porque nunca antes han jugado una competencia A este nivel de 2 contra 2 Yo creo que vamos a ver por ahí a Belikin Con Diego E, lo más seguro en 2 contra 2 Pero también la barrera del idioma Recuerden, no sé que tan buen inglés tenga Diego E Porque Belikin es británico Ya les digo yo que Belikin tampoco es que hable full español Si, te entiende Pero en una partida realmente de concentración Obviamente no te va a estar entendiendo todo lo que le dices en español Así que yo por eso los pondría en noveno y penúltimo lugar Octavo lugar Estos incluso los pude haber puesto en novenos Incluso yo creo que los 3 de abajo se pueden mover ahí un poquito Creo que a Dignitas los veo un pelín por encima Ellos si podrían pelear por playoffs Pero estos 3 de abajo son los que yo creo Que van a quedar un poco más rezagados Misfits, si Que tienen a Air Surfer Que ha hecho mil barridas Que tienen a Razer Que es bueno en 2 contra 2 No los veo Trainer Deep Puts Les voy a enseñar el roster Trainer Deep Puts No lo hemos visto competir en mucho tiempo Wings No han dado en su nivel No ha recuperado su nivel Si que es un buen jugador de 1 contra 1 No creo que vaya a jugar el 1 contra 1 Yo creo que vamos a ver Air Surfer en los sets de 1 contra 1 Recuerden que el formato es primero 2 contra 2 Luego 1 contra 1 Y luego King of the Hill No es como que te puedes No es como que va primero el cut Y te puedes esperar a ver que jugador lo hace bien en el cut Para ponerlo en el 1 contra 1 No, lo tienes que decir desde el principio Entonces yo creo que vamos a ver a Razer junto a alguien en el 2 contra 2 Que yo creo que está entre Wings y Trainer Deep Puts Supongo que veremos a Wings A menos de que Deep Puts me sorprende y sea un super jugador de 2 contra 2 Y creo que vamos a tener Air Surfer asegurado en el 1 contra 1 No los veo Siento que les va a faltar un pelín de chispa Yo creo que no están en su mejor momento Sí, Air Surfer lo vimos bien en la no tilt Razer se aventó un 5-0 en la no tilt De repente en un partido Pero no es el Razer de la primera CRL Deep Puts tiene mucho sin competir Así que yo los pondría en octavo lugar Séptimo lugar Y este sí se puede hacer un poquito más para arriba Dignitas La incorporación de Bale creo que los hace un roster muchísimo, muchísimo más Contendientes, muchísimo más fuertes Por acá creo que tenemos a Dignitas Aquí lo tienen Flash, Código, Lince y Bale Yo creo que en la no tilt tenían a Víctor Ahora tienen a Bale Bale en la OCR ha arrasado No es que Víctor también es el puto amo Pero Bale me parece que ahorita está en un estado de forma muy, muy bueno Seguramente lo veamos en todos los sets Sobre todo al principio de 1 contra 1 Si no se le dan los resultados pues seguramente pongan a otro Y en 2 contra 2 seguramente veamos a Flash Con código Lince resguardado Guardado para un King of the Hill Yo creo que en una de esas se pueden colar a Playoffs Recordemos que el top 6 pasa a Playoffs Es decir, son dos grupos de 5 equipos 3 de acá y 3 de acá Dignitas en una de esas se puede meter como tercero de su grupo Que si no mal recuerdo está en el grupo de Chivas Está en el grupo de Liquid Está en el grupo de Cream Y no me acuerdo del otro equipo Si no mal recuerdo Espero no estar largando Bueno, Flash, Código, Lince ya los hemos visto en antiguas RLs Si bien a lo mejor no hemos visto últimamente al mejor código En la Nautil lo vimos bastante bien Alince Pues es un jugador que siempre responde Siempre anda creo que más o menos por el 50, 60% Flash es un jugador que a mí me encanta Entonces creo que en una de esas se pueden colar Aunque yo a priori los pongo en séptimo Quedándose a un pelín Porque veo los equipos de arriba Un poquito mejor Sexto lugar Space Station Para mí Tienen un 2 contra 2 muy fuerte Un Dego de RF Y Akra Que seguramente son los que vamos a ver En 2 contra 2 Se los voy a poner en pantalla Aquí lo tienen Y un 1 contra 1 Que pueden poner tanto a Samuel Que es una bestia El jugador brasileño Como a la Pucati El jugador bielorruso Que si bien no lo vimos ahorita en la Nautil Es un jugador que ya está probado en CRL Si bien no arrasó en la segunda Como en la primera Donde no lo paraba nadie Creo que Les va a aportar Les va a aportar bastante En 1 contra 1 No sé quién vaya a empezar jugando Si Samuel o la Pucati Me imagino que Samuel Supongo que trae un poco más de ritmo Pero es un equipo Que donde se enganche Te agarra en un Te agarran de Go de RF Akra Te ganan el 2 contra 2 Así pierden el 1 contra 1 Te agarran un King of the Hill La Pucati Samuel Basotto Y la Y Samuel La Pucati Samuel Basotto Y de Go de RF Los agarran enganchados Y se ponen top 2 Top 1 de la liga En una de esas Que son jugadores Los 3 jugadores Muy probados No creo que Akra Lo veamos tanto En 1 contra 1 Yo creo que va a ser más Una pieza clave del 2 contra 2 Pero se llegan Se llegan a enganchar Y no los para nadie Yo a priori los pongo En sexto lugar Porque creo que los 5 de arriba Andan un poco más calientes Andan un poco Más en forma Pero es un equipo Que siempre Siempre hay que temerles El antiguo Immortals Y es un equipo Que siempre En todas las RL Ha estado peleando Arriba Con los Con los equipos top Quinto lugar Aquí Es Hay el gallo Aquí es Subjetivo Los 5 de arriba Para mi están Peleándose Codo a codo 1 a 1 Todos contra todos En mi caso Puse a Chivas En quinto lugar Me parece que Como pueden quedar en Como pueden quedar en Top 1 Como pueden quedar en top 2 Como pueden quedar Top 5 Como los puse Es un equipo Que no pongo más Arriba Porque no los hemos visto En 2 contra 2 Supongo que Pompeyo Que ya alguna vez Lo he visto en 2 contra 2 Lo vamos a ver Junto Junto a Richard Es lo que yo me espero No creo que el pelón Vaya a jugar 2 contra 2 Supongo que el pelón Y Anavan Van a estar más guardados Para 1 contra 1 Y yo creo que En el set de 1 contra 1 Que es el segundo set Yo creo que van a estar Más poniendo a Anavan Porque anda mucho más En forma En una vez así El pelón se calienta Pues lo empiezan A utilizar Pero creo que Adrián Aquí va a cumplir Un poco la función De Lince Que lo van a estar Guardando para el tercer set Para el King of the Hill Y Anavan va a ser El que se va a encargar De todos los 1 contra 1 No los pongo más arriba Porque si Anavan lo acabamos de ver En la Nautil Lo acabamos de ver Arrasar Pero ojo CRL Es más fuerte aún Que Nautil Yo sé que son los mismos jugadores No es lo mismo No es la misma presión No es la misma preparación Algunos equipos Nautil Se lo estaban tomando Como pretemporada Como calentamiento Otros se lo tomaron Más serio Como Chivas Pero También los pongo Un pelín más abajo Porque no hemos visto El 2 contra 2 Es una pareja Que apenas vamos a ver No creo que hayamos visto Antes en alguna competencia Richard a Pompeyo Entonces está La incógnita En cambio Los equipos Los 4 de arriba Bueno Al menos 3 de los 4 de arriba Ya les hemos visto Sus parejas de 2 contra 2 En antiguos RL Y son parejas Probadas En cuarto lugar Para mí SK Gaming El antiguo Segundo lugar De la CRL West Para mí Aunque sí Que tienen a Javi 14 Que tienen a las 2 bestias alemanas Que tienen a Sergio Ramos Campeón del mundo Veo un pelín Por encima A los Otros 3 de equipos De arriba Que aún no se los menciono Los veo más calientes No es que los vea Con mejores jugadores Los veo más en forma Aquí ya empiezan a ser Rosters Demasiadísimo fuertes Donde no encuentras La debilidad Donde no encuentras Un jugador Que no esté probado Por ejemplo Si bien a Chivas Por ejemplo A Richard No lo hemos visto En esta magnitud No lo hemos visto En una CRL Aquí vamos a ver Que ya todos los jugadores Los hemos visto en CRL Javi 14 Más que probado En una de esas Que Javi 14 Se enciende Sabemos que es Top 3 En 1 contra 1 Del mundo O top 5 Pero últimamente No lo hemos visto Tan caliente Tal vez por eso Le quito un puntito A SK Porque no hemos visto Ni al mejor Javi Ni al mejor Sergio A pesar de que Shopsam Y Morten Están arrasando Arrasando literal En 1 contra 1 En 2 contra 2 Ya sabemos que están Más que probados Pero en 1 contra 1 Los hemos visto Super en forma No los vamos a ver En el segundo set Porque seguramente Va a ser la pareja Que va a jugar El primer set En 1 contra 1 Vamos a tener que ver A Javi O a Sergio Entonces creo que en 1 contra 1 Los equipos de arriba Tanto Liquid Como Queso Como Tribe Tienen actualmente Un mejor 1 contra 1 Por eso es que los pongo Top 4 En mi opinión En mi opinión Ya sabemos que SK Esos 4 equipos 5 equipos de arriba Si tomamos en cuenta Chivas Se pueden mezclar Tanto puede quedar SK en primero Como Liquid Puede pasar a quinto Como de repente Queso Rubén No lo para nadie Y se marca 1-8-0 En la temporada Queso Entonces puede Puede cambiar mucho Pero esto es lo que Yo creo que va a pasar Top 3 Los 3 lugares de arriba Lo más candente Tribe Gaming Para mi Para mi si Perdonen mi alarma Para mi si Está un pelín por encima Liquid y Queso Para mi Tribe Sobre todo Porque La barrera del idioma Les puede pesar Un poquito Y porque No hemos visto A este equipo Junto Antes en CRL No hemos visto Su pareja Dos contra dos Pero en nombres Es brutal Si Buffmack Bien No tuvo una buena Nautil Buffmack Lo hemos visto En CRL Es un jugador Más que probado Buffmack Ha habido momentos En CRL Donde dicen Es top 3 del mundo Entonces yo creo Que Buffmack Asilis Un jugador tan emblemático Y estos dos refuerzos Que vienen de Corea De CRL Asia Ojo cuidado Que ya vimos Que TNT No estuvo tan caliente En la Nautil Pero TNT Fue de los mejores En CRL Asia Júpiter King Lo vimos a un nivel Estratosférico En la Nautil Entonces creo que Tienen un uno Contra uno Muy fuerte Y en donde Encuentren La pareja ideal Para el dos Contra dos Se nos pone en top Uno de CRL West Así No sé No tengo la idea No tengo la menor idea De quien va a jugar En dos contra dos Supongo que va a ser Asilis Acompañado de alguien más Asilis Haciendo el fijo Supongo que Asilis Bufmack Podría ser Una buena pareja Resguardando a TNT Para el tercer set Y Júpiter King Establecido como el jugador De uno contra uno Aunque bueno Eso puede cambiar En una de esas TNT Anda más caliente O se adapta mejor Al próximo meta Y empieza a ser El jugador fijo Pero yo los veo La verdad Extremadamente fuertes Cuatro jugadores De talla mundial Y yo los veo ahí Clavados en el top tres Top dos Sí Sí Liquid Voy a dejar Aquí A mis Exquesitos En top uno Y les explico Por qué Yo sé Yo sé que Liquid No han dado En su mejor momento Pero es Liquid Es el campeón de West Es el campeón del mundo Y no lo podemos dar Por muerto Tienen un dos contra dos Muy fuerte Que ya puede que sea Canario Diego Bue Puede que sea Canario Surgical O puede que sea Diego Surgical Parejas Muy Muy Probadas El uno contra uno Vamos a tener Es que el uno contra uno El set Te lo puede jugar cualquiera Te lo puede jugar cualquiera Los cuatro jugadores Están al mismo nivel Es un roster Muy Muy parejo Demasiado fuerte Que no tiene debilidades Y en caso de perder Uno de esos dos primeros sets Está el King of the Hill Que yo nunca querría llegar A un King of the Hill Contra Contra Liquid Es que me ponen A cualquiera de estos Y te pueden barrer A un equipo entero En diez minutos Es que son jugadores Extremadamente buenos Yo creo que el roster En sí Es más fuerte El de Liquid Que el de Queso El roster completo Pero Hay un niño Demonio En Queso Por lo cual Los pongo en top uno Vamos a ver Que tal anda Egor Que al final En la no tilt Se encendió Surgical retoma Nivelo Canario Se enciende Y el Tenemos el famoso Clutch de Diego De Diego B A ver quien los para A ver quien los para Que no por nada Son campeones del mundo Y top uno Para mi Los españoles Los quesitos Los tan amados Aquí lo tienen Aquí tienen mi power ranking ¿Por qué? Yo sé Yo sé que todos Están diciendo Rubén JP Unas bestias Nadie los para Ojo Que Benihu y Cuchicú Son más que probados En CRL Dos contra dos Muy fuertes Sobre todo Un dos contra dos Muy probado Es decir Se conocen Hace Una eternidad Han jugado juntos Desde la primera CRL Y esto les da Muchos puntos A su favor Conocerse Al cien por ciento Supongo que es la pareja Que vamos a ver de inicio Y supongo que al principio Vamos a ver en el Uno contra uno A Rubén Aunque irá rotando Ahí con JP Y ya les digo yo Que si Que muchos están hablando Que Rubén Top uno del mundo Por encima de todos De otro mundo Pero JP Lo que anda jugando No es normal Anda caliente Si lo vemos enchufado Así En CRL Ya les digo Que en uno contra uno A estos dos Si por mucho Que me dirás Que hay un equipo Que tiene Tres jugadores Muy buenos O tres jugadores Que destacan En uno contra uno Y aquí a lo mejor Solo vemos dos Porque no hemos visto A lo mejor Últimamente Al mejor Benny Hu O al mejor Cuchicú Yo les digo Que estos dos Se pueden aplastar Solos A cualquier lugar Benny Lo hemos visto Un poquito más En uno contra uno Que a Cuchicú Lo he visto bien Lo he visto bien A Benny A pesar de que No se ha hablado Tanto que él Cuchic tal vez Un pelín por debajo No lo hemos visto tanto Pero es un jugador Más que probado Y en donde se encienda También Él también te puede Barrar un equipo entero Yo creo Yo creo Que así va a quedar Yo creo Que estas van a ser Las posiciones Aquí les dejo Mi power ranking Les voy a dejar En la descripción El link Por si quieran Hacer el suyo Yo sé que Esto no es así Literalmente Porque está puesto 3B 4B 5B 5A No se si lo alcanzan A ver Pero eso es Por otras cuestiones Que no nos vamos a liar Así lo puse De manera visual Yo sé que no es exactamente así Pero Aquí tienen Aquí tienen el orden De mis 10 equipos Espero les haya gustado Recuerden Es mi opinión No se lo tomen a pecho Hagan el suyo Compártanlo en Twitter Dejen su like Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete!